Bueno, bienvenidos a los unboxings de JavierGutierrezChamorro.com Me vais a tener que disculpar porque ayer estuve con fiebre No estoy bien todavía, por suerte en la distancia esto no se contagia Y bueno, este es un vídeo especial porque me estáis viendo, ¿no? En vez de ver mis manos solamente Bueno, quería desearos nada más que tengáis unas felices navidades Una feliz entrada de año Creo que es algo que se suele hacer y es algo bonito Que significa buenos sentimientos y buenas intenciones y quería hacerlo Luego además también me he dado cuenta que aunque en la página web Que es tan popular, muchos ya me conocéis En el canal no tanto Apenas somos 200 miembros Así que si te gusta no dudes en suscribirte y en darle like al vídeo para que crezca Pero bueno, no te quería pedir eso, que te suscribas, que es lo que todos piden Sino lo que te quería era darte yo algo, ¿no? Bueno, para que me conozcáis un poco más, lo que he pensado es Os voy a explicar cuál fue mi primer reloj, por ejemplo Mi primer reloj fue un Kauni que me regaló mi padre de cuerda con la esfera dorada Tenéis un reportaje de él en la página No sé si mi padre lo compró de un mercadillo o era de él y ya no lo usaba El caso es que estaba ahí guardado en un cajón sin usar Y bueno, yo lo empecé a usar, ¿no? Ese fue mi primer reloj, luego vinieron los digitales De precio barato, de aquella época que tenían solo un LCD con horas y minutos Como los Casio, el LW de ahora Uno de ellos, bueno, los dos de ellos No uno de ellos, era de adulto pero de mujer Y el otro era ya de niño cuando empezaban a popularizarse Con la caja de resina amarilla y la correa amarilla que me gustaba mucho Otra pregunta que me hacen a menudo es qué relojes me gustan Pues me gusta todo tipo de relojes Yo creo que un aficionado a la relojería no dice que no a nada, ¿no? Me gustan los mecánicos, por supuesto, los automáticos y los de remonte manual Me gustan los digitales de cuarzo Creo que tienen que ver con el pasado, con mis inicios Y me gustan también los analógicos de cuarzo Quizá estos los que menos Y suelo escoger solo analógicos de cuarzo que considero que tienen una función especial Pues porque sean ecodrive, porque sean radiocontrolados, algo así Pero me gustan todos los relojes independientemente de que sean baratos o caros También me preguntan cuántos relojes tengo en mi colección Pues más de 100 hasta este momento Voy poniendo a la venta muchos, que son los que llevo más de un año sin ponerme Pero aún así entran más de los que salen, ¿no? Y ya está Decidme si os gustan este tipo de vídeos Y os voy explicando más cosas de mí Que es algo que no me gusta demasiado Pero que algunos me habéis pedido O si no, pues lo dejamos pasar y ya está Y no hacemos más En todo caso, eso Felices fiestas Y feliz año Pero que vamos, que seguiremos por el canal Un saludo ¡Gracias!